El corazón para el país, el corazón para el pueblo, pero debido al carácter, así ordenan por tomar decisiones y para que también aguantan y presionan también no solamente de Pafo, pero también de inversiones internacionales que quieren arroba un gran ambiente en nuestro turismo y también más claro que el pueblo sirve para el pueblo en el fin de día y que el vela es ahora para el interés. Ministro, lo que te trata, lo que no te cabe, no te exige nada extra, mirando que cabe, no te bien, lo que nos tiene tres puntos que nos tiene que atender con el NAPO, en el Master Bay, o que te dice que no te sigue ahora que no? Bueno, en el NAPO, lo que nos tiene que atender con la recomendación de Pafo, nos tiene que atender con la recomendación de Pafo, dicción de Pafo, es la opinión a un Consejo de Ministerio del Rey, el Consejo de Ministerio del Reino, el Rey, el Ministerio de Minas. Aruba a Bintarra, si Kiko está lo cual nos explica, Kiko no atuma de nos explica eso, pero también tiene un parte, un componente jurídico. El componente jurídico es que hay una oferta para Kiko, para sobre un KB, una instrucción, hay un método para pisar para poder usar contra un país, de manera Aruba, de un Estado autónomo. Y así, ahora, en el momento de que hay un peso, de lo cual está bien, es parte jurídica, que no está bien, no está bien, no está bien, sino que el país está haciendo el cambio, que no está necesario. Pues no está sin aquí, no nos alaga el consejo de la Umbanda, que Aruba no cumple con él, es decir, no está verdad, Aruba atrae arriba cada uno de estos tres consejos de la Umbanda, y si no puede cumplir completamente con él, o si no puede cumplir más con él, desde el primer momento que nos explica eso. Y así, que me tengo visto, claramente, Aruba ya acaba, conforme el ciclo presupuestario, está trabajando, Kaba arriba, el cambio de presupuesto 2022, nos ha presentado ese, Kaba, en la nota de fin de año. Y ahora, Kaba, en la nota de fin de año, Kaba, en la nota de fin de año, Kaba, en la espera de ese cambio. Y desde el cambio, también, por el régimen, por lo que tiene que ser una persona que nos queda pendiente con el CFT y con la hora que no por el cambio necesario. Pues me sirviza, entonces, ese, lo cual, como reyes ministerial, también hay que indicar que la rueda no está raya y ahora no está bien. Y ahora, con el proceso de seguir, entonces, camina con nuestra base, con la nota de cambio necesaria, hay una intermensa, as a matter de fact, 8 horas y media, nos está comenzando con la reunión con el CAFT, sobre la nota que no está también de visita, pues ahora y después nos lo reunimos también del Consejo de Menester, pues entreponan el bienestar del país de Ruba y sigue.